Estás viendo la segunda parte de la entrevista que hemos hecho a Miquel Azcona. Si aún no has visto la primera, está disponible tanto en nuestro blog como en este mismo canal de YouTube. Sí, todavía quedan dos. De esas dos carreras, ¿qué esperas de cada una? ¿Qué aspiras o cuál es el objetivo? Pues bueno, el objetivo... Ahora estamos en la lucha por el título. Y el objetivo, pues eso, estábamos terceros del Mundial. Fin de semana malo, hemos pasado a ser séptimos, pero bueno, faltan dos fines de semana, por lo tanto podemos llegar otra vez a la lucha por el título, o también si nos va mal, llegar al 20. Al final está todo tan preto que fin de semana malo, luego dos fines de semana malo, te vas al cerrar. De hecho está muy apretado eso. He visto que estás el séptimo, pero es que los de detrás van ahí pegados. Sí, dos puntos, tres puntos, cuatro puntos. Entonces, pues bueno, expectativas. Ahora en Italia, corremos este fin de semana, circuito nuevo. Tener un circuito que nadie ha corrido previamente es algo que me beneficia. Porque aprendes rápido de los circuitos. Sí, sí, es algo que me caracteriza mucho y me gusta, ¿no? Ir a un circuito nuevo y ya me lo preparo en casa, pero se me da bastante bien. Y aparte está humillando también el tiempo y va a llover. Así que eso también me gusta mucho. La última en Sochi, también es un circuito que nadie ha corrido, por lo tanto, pinta bastante bien para las dos últimas carreras. Y objetivo, top tres del mundial. Pues ojalá, ojalá lo veamos. ¿Cuál es el entrenamiento de un piloto durante toda la temporada, en la pretemporada? Ya vas viendo tú lo que quieres contar. Pero, ¿cómo se entrena un piloto para una carrera de estas que exige mucho? Porque es una carrera que exige. ¿Tú cómo te preparas para esto? Pues yo me preparo, pues hago diferentes cosas. Primero es la preparación física. Tienes que estar en forma para aguantar las carreras. Al final, en una carrera de 30 grados estamos dentro del coche casi 60 grados durante 40 minutos. Al final, tienes que estar preparado. Luego tengo una preparación de simulador. El simulador utilizo cada día, pues de dos a tres horas. Al final, es una herramienta de trabajo que aprendes muchísimo los circuitos y sigues en constante aprendizaje. Al final, no es un videojuego, es una herramienta de trabajo que simula a la perfección todo. Entonces, simulador es muy importante. Y luego, pues combino el car o el carcross. También tengo un carcross que no voy a entrenar. Y los fines de semana que no tengo competición, pues mira, me voy a entrenar. Y al final, si eres en forma, estás en forma físicamente, reflejos, tal, ping ponga. El car va muy bien para entrenar. Y esa es mi preparación. Madre. Y luego ya, hasta aquí la preparación. Y luego, un fin de semana de carreras, ¿no? Pues por ejemplo, podemos pensar en el que tienes este mismo fin de semana, si es que nadie quiso mucho más lejos. ¿Cómo es? Pues supongo que no sé si coges un vuelo. ¿Cómo haces? Desde el momento en el que coges el vuelo hasta que vuelves, hayan pasado un mogollón de cosas. Entonces, ¿qué es así lo más importante? Estas cosas que a veces no nos enteran, pero que yo creo que pueden interesar quizás a nuestro público. Pues mira, el fin de semana empieza un jueves. El jueves normalmente volamos al destino. Vamos todo el equipo juntos y bueno, salimos en avión desde Barcelona. Y llegamos allí. El jueves es un día de preparación. Pues principalmente hacemos el trackball, que es dar una vuelta con todo el equipo, con los ingenieros, con los pilotos, al circuito andando, para ver posibles cambios que han hecho en el circuito, los pianos, las morcillas, el asfalto, se han cambiado de asfalto, las líneas, pues cosas que dentro del coche no las puedes apreciar y andando, perdiendo una hora y media andando, pues bueno, las ves y vamos apuntando, ¿no? Después, el jueves es un día también de preparación del coche, del setup, de hacer mantenimiento al coche, prepararlo, que esté todo bien y reuniones de preparación con el equipo, pues hablar con los ingenieros, con los mecánicos, con todo el mundo y hablar sobre el fin de semana, ¿no? Pues mira, estos son los cambios que vamos a hacer y tal. Viernes empieza ya la actividad en pista, que son Free Practice 1 y Free Practice 2, que son los entrenamientos libres. Y ahí, pues bueno, son entrenamientos libres y vamos probando diferentes cosas, intentamos probar las máximas cosas posibles, porque ya la sesión siguiente es la qualifying, que es el sábado. El sábado es la qualifying y ahí es prácticamente el 90% del fin de semana está en la qualifying. Si una qualifying te sale mal, vas a sufrir mucho y posiblemente no cojas muchos puntos. Y después de la qualifying, está carrera 1 y carrera 2. Entonces, lo importante en la qualifying es estar entre el top 10, porque si estás el décimo, la segunda carrera se invierte y puede salir en polo. Pero si estás el 11 ya, las dos carreras sales el 11. Por lo tanto, es una putada. Y después, las dos carreras, pues eso, la primera y la segunda, entre medias tenemos un reparing time de 10 minutos. Por lo tanto, la primera carrera, el objetivo es llegar a final de carrera con el coche en buenas condiciones, porque luego los mecánicos tienen 10 minutos para reparar el coche los posibles daños. Si tienes daños bastante grandes, no sales a carrera 2. Entonces, carrera 1 es más conservador, y carrera 2 ya es cuando hay... Sí, sí, sí. ¿Y cómo gestionas durante la carrera o quizás durante todo el fin de semana las emociones? Bueno, yo cuando me pongo el casco y estoy dentro del coche es cuando mejor me encuentro. En los momentos previos a esto es como que ahí hay más tensión, piensas más cosas, y es diferente. Pero bueno, normalmente, cuando el fin de semana va bien, pues es más fácil todo. Pero los fines de semana cuando van mal, esos son los duros, porque realmente te ves que estás en la miseria y ves a todo el equipo luchar por un mismo objetivo, que al final es mejorar y ganar. Al final, cuando yo gano, no se lo gano yo. Hay detrás un montón de mecánicos, un montón de ingenieros, que todos tenemos el mismo objetivo. Entonces, cuando hay un fin de semana malo, todos estamos mal y intentamos darlo todo. Y eso es lo bueno. Al final, si el equipo no te apoya, sería muy duro. Entonces, bueno, hay fines buenos, fines malos y al final tiene que pasar siempre. No todo va a ser fines de semana buenos, porque al final llega uno malo y te pegas un buen golpetón. ¿Te atreves a decir, bueno, antes has dicho ya lo de hacerse a los circuitos, pero quizás una virtud que tengas como piloto y quizás un defecto algo a mejorar, que digas, mira, pues ahora estoy trabajando un poco en esto, una y una, así... Sí, pues una virtud yo diría las condiciones en lluvia y condiciones adversas, circuitos nuevos, que me adapto súper bien. Eso sería una virtud. ¿Y algo que mejorar? Pues bueno, creo que hay momentos durante la carrera que estás tan caliente que en esos momentos es mejor relajarse y yo creo que eso es algo que estoy mejorando porque había años anteriores que no pensaba, ¿no? Y ahora mismo ya he madurado bastante, pero es algo que me gustaría seguir aprendiendo. Has dicho en alguna entrevista que consideras que adelantar es una de las cosas que más o menos o te han dicho, más que has dicho tú, te han dicho en alguna entrevista que adelantar, pues que se te da bien. Entonces, ¿cómo? Claro, porque esto es, o sea, esto uno lo piensa y dice, ¿cómo? Tú ves un coche delante y entonces, ¿qué piensas ahí, no? Quizás no piensas, quizás el instinto del propio piloto, ¿no? Es como el futbolista que igual dice, hago esto y no sé qué he hecho. ¿Es el instinto? ¿Es la cabeza que te dice, haz esto? ¿Uno lo piensa y luego ya lo ejecuta como puede? ¿Cómo va eso ahí? Bueno, esto, sobre todo la experiencia, como te he dicho antes, es un grado. Al principio me acuerdo que yo no veía el hueco, iba detrás de un tío y no veía el hueco, pero con 15 años, ¿qué vas a ver al final? Y ahora, por ejemplo, ya me imagino muchísimas cosas en la cabeza, entonces ya sé que ahora, pues aunque me deje un metro y medio, yo me voy a tirar. Y es sobre todo la experiencia, ¿no? Y también, pues tener mente fría de llegar a 260, y tirarle el coche a un tío que va delante, también a 260 y saber que te vas a meter, porque al final muchas veces tienes ese miedo y tienes que quitarte ese miedo. Entonces, yo algo bueno que tengo es lo que te decía, me pongo el casco y es como si tendría un interruptor, ¡pim! Y dejo de pensar por un momento. Al final es bueno, pero a veces también es malo. Entonces, es confianza, es confianza y, bueno, sobre todo la experiencia. En un campeonato del mundo donde hay mucho nivel y te ponen las cosas tan difíciles, ahí al final aprendes tantísimo que ya ves cosas donde no las hay. Sí. Y ves muchas posibilidades, ¿no? Le metes el morro, o le frenas por allá, o le amagas el coche por ahí, el tío te cierra y le haces la tijera, pues al final hay tantas cosas que... Pero es experiencia, sobre todo. Vale, sí, sí, sí. Saliendo ya un poco de este tema, te he leído por ahí que Fernando Alonso es uno de tus ídolos. Entonces, mi pregunta es si hay algo que hayas visto de Fernando, que hayas aprendido, que hayas intentado luego probar, seguro que hay alguna cosa por ahí. Bueno, a Fernando me gusta mucho, es un piloto súper completo y aunque ahora mismo en Alpine nos está haciendo lo que le gustaría y lo que nos gustaría el resto, es un gran piloto. Entonces, a ver, a mí me gusta mucho en Fernando la agresividad y me recuerda a mí un poco en el sentido de que desde el momento cero ya está el tío ahí subiéndose por las paredes y va súper rápido. Y algo que me gusta mucho de Fernando es que yo cuando veo una carrera de Fórmula 1 las salidas solo veo a Fernando porque es un tío que aunque vaya con un Alpine yo sé que va a adelantar a cinco o seis tíos y luego obviamente va a perder la posición porque el coche no está competitivo. Pero es súper ansivo, ve los huecos muchas veces donde no los hay pero adelanta y eso es algo que me gusta. Es muy agresivo, muy completo, defiende súper bien, ataca súper bien y esto es algo que me gusta mucho. ¿Y cómo ves la temporada, lo que queda de temporada y que queda nada? Tenemos pues a Max y a Hamilton ahí pegándose y luego no sé si confías en el plan de Alpine este que dicen para el año que viene de Alonso. Entonces es una pregunta doble. La verdad que ahora mismo la Fórmula 1 me está enganchando. Llevaba un tiempo que no la veía apenas porque me parecía súper aburrida. Hamilton vota y ya está. Entonces no la veía prácticamente pero ahora con Max son carreras súper entretenidas y estoy deseando de que haya Fórmula 1 porque sabes que va a pasar algo. Con Max y Hamilton va a haber jaleo y eso me gusta. Max es un tío, yo he corrido con Max en el europeo de karting y luego ya nuestros caminos se difundan. Max es un tío que es muy bueno, es muy rápido y le está poniendo más cosas difíciles a Hamilton y esto yo creo que es bueno tanto para la Fórmula 1 como para Hamilton porque si no se relaja uno y campeón del mundo tantas veces y al final que venga un tío y le achuche es bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Y sobre el plan de Alonso ¿cómo lo ves para el año que viene? Ah, eso. Y la Alpine pues ojalá. A mí me gustaría mucho, la verdad. Por lo que dije en el reglamento va a cambiar mucho y ya será todo más igualado, más equiparado. Ojalá sea así. Al final a mí me gustaría que sea una Fórmula 1 pues tipo monomarca. No monomarca pero que sí que cada constructor haga su coche y tal pero que sea lo más igualado posible, ¿no? Que si tienes un Mercedes vas a ganar el Mundial y si tienes un Alpine no vas a quedar entre los dos primeros. Sí. A mí me gustaría porque si serían esas condiciones Alonso veríamos buenas carreras. Sí, sí, pues nada. Yo creo que para despedirnos quizás, como nos has traído esto, quizás puedes acercarlo un poco a la cámara, al casco, no enseñarlo. Quizás si quieres presentar un poco lo que hay. Seguro que hay cosas que... Bueno, pues este es el casco 2021. Es un casco nuevo que estrenó este año. Y bueno, como ves aquí llevo Cupra y Cego Motorsport que es mi equipo de este año para los tres campeonatos. Y algo particular de este casco es que aquí llevo las iniciales de mi nombre. Es la M. Un poco más abajo, a ver. Yo creo que ahí ahí estamos. Yo creo que ahí se puede ver mejor. Es la M, que es de Miquel, la A de Azcona y la T de Troya. Yo aquí llevo el número 96, que lo llevo durante tres años. Y, pues bueno, el escudo de mi pueblo, el escudo de Navarra, aquí los nombres de mis padres, mi hermano y mi novia. Y el 96, por ahí un poco, pues bueno, es un número que me gusta mucho y lo llevo siempre. Y a la vez, pues bueno, dos patrocinadores que es Navar Cable, es un patrocinador que llevo desde hace tres años de aquí de Navarra y Hurtasun. Hurtasun también es un patrocinador bastante fiel a las carreras, le gustan mucho y lo mismo. Llevamos varios años juntos y disfrutando de las carreras. Al final, es lo que nos gusta a todos. O sea, para que luego digan, ahí en un casco va prácticamente todo lo importante. O sea, ahí entra todo. Si uno lo pone bien... Al final, pues mira, te pones el casco y ya está, pero hace ilusión, ¿no? Tener estos detalles y estas cosas y a mí me gusta ponérmelo. La verdad. Y luego, nos has traído por aquí esto también, ¿no? Sí, este es el trofeo de la última carrera. Esta carrera fue, mira, el 8 de octubre y gracias a esta carrera ganamos el europeo que fue el sábado y con esta carrera pues bueno, fuimos campeones de Europa. Sí, sí, sí. Sí, sí, del europeo. O sea, que sí. Bueno, oye, pues una gozada, ¿eh? Sí, sí. A ver, me alegro que hayas disfrutado. Y sí, sí, sí. No, y seguro que los que nos están viendo, bueno, los que nos verán también la han disfrutado una barbaridad. Así que nada, por mi parte ya está todo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nada, reventarlo las dos carreras que quedan y la temporada que viene. A por ellos, a por ellos. Eso es. Bueno, venga, hasta luego. Adiós. Estamos libres. Aplausos. Aplausos.